La empresa Walmart fue parte del primer encuentro de Evolución Pymes 2023, donde dio a conocer el programa Una mano para crecer, una iniciativa que ha impulsado como parte del programa de apoyo a las pequeñas empresas en el país. Durante la actividad se impulsó marcas las cuales lograron destacarse durante el año 2022. Estas Pymes, dentro de lo que Walmart ha contribuido a mejorar, en el 2022 Walmart tuvo un crecimiento en compras hacia las Pymes de un 21.75%. Eso significa que estamos trabajando de la mano con ellos, impulsándoles sus productos a través de nuestras tiendas. El apoyo que nos ha dado Walmart en capacitaciones, nos ha promovido realmente como pymes, nos ha dado, donde nos daba una calcomanía, donde decía apoya lo nuestro, apoya las pymes y así hemos crecido con ellos. No nos han dejado de la mano, nos capacitan si hay algo que tenemos que mejorar para la competitividad, porque realmente hay. Parte del acompañamiento que Walmart ha brindado tiene el fin de poder dar a conocer el crecimiento saludable que han obtenido las pequeñas y medianas empresas a través de su apoyo. Walmart en el 2022 hizo una compra de más de 7 millones de dólares a esas 61 pymes que son parte de nuestros proveedores y que sus productos son parte del catálogo de nuestras tiendas. Dentro de estas pymes, 24 son lideradas por mujeres, destacando la inclusión y la especial atención en el empoderamiento económico de la mujer. Invitamos a otras pymes que se acerquen, verdad, que si tienen productos destacados. Recordarle que es nuestro cliente el que tiene la última palabra. Nuestros clientes, como tú, que nos visitan nuestras tiendas, son los que tienen la última palabra y los que dicen si ese producto se queda o no, o que hay que mejorar de ese producto. Es ahí donde nosotros, a través del programa Una Paran para Crecer, les ayudamos a esos proveedores para que puedan transformar su producto, que queden de la manera que nuestro cliente lo está pidiendo. A través del acompañamiento y seguimiento al desempeño de negocios y solicitudes, Walmart ha logrado enlaces internos entre las diferentes áreas. Asimismo, el impulso de los fabricantes manufactureros.